LENENSE 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 Buenas noches Juanjo El domingo partido frente al Tineo ¿Cómo vas a afrontar? Bueno, vamos con la máxima ilusión de intentar continuar nuestra racha de victorias vamos concienciados de que es un partido muy importante y de que el equipo rival no va a darnos ningún tipo de facilidad y que hay que estar muy concentrado como hemos hecho en estos últimos partidos y más si cabe aún sabiendo que jugamos fuera de casa y que es un rival directo y que es muy importante sacar los tres puntos ¿Qué opinión también le hace el rival? El rival es un equipo que ha cambiado de entrenador debido a su situación que tenía un poco no lograba solventar los resultados y viene un nuevo entrenador parece que les ha dado un poco de mayor estabilidad en cuanto sobre todo los resultados a resultados o mejor dicho también al tema defensivo es un equipo que defensivamente creo que ha mejorado en el aspecto de que quizás igual no es un equipo que juegue tan vistoso como lo hacía con el anterior técnico ¿de acuerdo? pero sí que defensivamente quizás haya podido ganar mayor empaque y un equipo que sabe también a lo que juega no es que antes no supiera a lo que no jugaba porque también sabía a lo que jugaba pero totalmente otro estilo otro estilo de juego ¿no? muchas veteranos jugadores que son del propio club que llevan años en el club y que yo creo que sienten bastante los colores que lograron el ascenso con el con el tinea por primera vez en la historia hace un par de temporadas y que bueno es una situación que ahora mismo están apretados a día de hoy están durmiendo en zona de descenso debido a los resultados ya que se han producido y bueno sabemos que va a ser un partido duro con jugadores como insisto con experiencia de que han jugado en otras categorías incluso en superiores de tercera división con gente también joven que tiene calidad con un entrenador que como digo sabe lo que lo que hace y me imagino que evidentemente jugando en casa pues pues con el público evidentemente a a su favor ¿Cómo valoras la situación clasificatoria del Enense y la moral del grupo? Bueno la moral del grupo creo que lógicamente al final esto es cuestión de resultados el trabajo sigue siendo el mismo lo que pasa es que a nivel de resultados hemos obtenido de los últimos cuatro partidos tres victorias y eso está claro que a nivel moral pues da un plus evidentemente ¿no? vamos a ver cómo afrontamos este partido esta semana ha sido un poco un poco especial no creo que eso lo sea para nosotros sino para yo creo que también para el propio rival a la hora de poder elaborar los entrenamientos a la hora de poder un poco pues digamos tener a todos los futbolistas en disposición de que pudieran entrenar por unos motivos o por otros incluso para poder jugar el partido íbamos a jugar de jueves y no fuimos quién a poder jugar de jueves porque había algún futbolista nuestro que no no podía jugar y tuvimos que acceder no pudimos acceder a jugar de jueves y tenemos que jugar de domingo pero también tenemos futbolistas con este mismo problema que bueno es una semana de puente una semana difícil para el futbolista que no es profesional pues evidentemente pues a veces pues hay gente que tiene vacaciones y que quiere aprovechar este periodo para intentar estar un poco desconectar un poco de su vida rutinaria y demás y bueno vamos a ir a afrontar con los futbolistas que tengamos lo único que le pido a los futbolistas que los que vayamos vayamos conscientes de que podemos sacar el partido adelante y de que debemos de intentar sacarlo adelante y que queremos sacarlo y esto es con el convencimiento que tenemos que ir al campo del Tineo a San Roque a intentar hacer un partido como digo como lo estamos llevando haciendo en estos partidos serio con contundencia y evidentemente siendo efectivos llegamos a los los que nos forman que nos tomo del Tineo